Amigos, nos encontramos en las instalaciones del Estadio Nacional Briz de Iriarte, porque el Pentathlon, disciplina olímpica que se practica en nuestro país desde el 2008, sigue apostando al crecimiento de niños y jóvenes para que se formen dentro de este deporte. Veamos. El Pentathlon moderno es un deporte olímpico que consta de cinco disciplinas, las cuales se distribuyen en un mismo día de competencia en cuatro pruebas. La primera es la esgrima en la modalidad de espada, la segunda la natación en la modalidad de piscina, la tercera la equitación en la modalidad de salto ecuestre y por último la prueba combinada que une el tiro deportivo y la carrera. En Venezuela el Instituto Nacional de Deporte tiene en marcha un proyecto de masificación nacional donde con la prueba combinada de carrera con tiro deportivo, se van captando en los distintos estados del país niños para que conozcan este deporte y empiecen a practicarlo. Acá en Venezuela se viene haciendo un proyecto de masificación nacional donde se están haciendo válidas nacionales de la prueba llamada la CERUM, que es la que combina la carrera con el tiro deportivo, para seguir sumando en cada uno de esos rincones del país, en los estados donde no se conoce la disciplina, para darle un paso a que el niño conozca una de las pruebas del Pentathlon y progresivamente se le vayan enseñando las demás disciplinas. Julio Luna, ex miembro de la Selección Nacional y coordinador del proyecto de masificación del Pentathlon, trabaja día a día junto a un gran grupo humano para brindarle a los niños y jóvenes su experiencia y que se vayan formando en la disciplina. En la selección duré aproximadamente ocho años y luego de esos ocho años como atleta de la Selección Nacional decidí retirarme en diciembre del 2017 y continuar este amplio camino a darle esas experiencias a estos jóvenes y niños que hoy en día quieren practicar el deporte. En Pentathlon moderno hay como unos 40 niños, entrenamos de lunes a jueves en el horario de 3 a 5 de la tarde, el arma que se practica en Pentathlon moderno es la espada, yo lo que le aplico más que todo a los niños en el esgrima, les comienzo a enseñarles con juegos, pues parte de recreatividad, les enseño lo básico del esgrima, la posición de guardia, la posición inicial, es un horario comprendido de hora y media, como entendimos yo practica natación de una a dos de la tarde, entonces las cargas tienen que ser lo más flexible para ellos, para poder trabajar a otra disciplina. Sin embargo, el principal objetivo de Julio y todo su equipo es formar con valores a los niños para que en un futuro sean grandes personas, además de atletas de alto rendimiento. Mi intención no es simplemente formar a un niño de altas capacidades que llegue a ser un campeón dentro de la pista, o sea, yo voy un poco más allá, a que ese niño sea un campeón en la pista, en la escuela, en su casa, que la disciplina lo lleve a muchos lugares, que la gente lo reconozca, no solo por sus logros deportivos, sino por ser un muchacho educado, una niña educada, que a cualquier lugar donde llegue sobresalga por su intelecto y su educación. Lo que alegría más se les enseña a los niños más que todo es disciplina, disciplina, karate, responsabilidad. Yo invitaría a los niños que practican este deporte, es un deporte exigente, pero es bonito, ayuda a tener mucho compañerismo, te saluda la autoestima, deseo, te ayuda a mejorar los estudios, y como personal te ayuda tu actitud, entonces yo motivo a los niños a eso, que vengan a practicar este deporte. También con mucho esfuerzo, más de 30 niños que conforman el equipo infantil de Pentatron Moderno en Distrito Capital, entrenan día a día para crecer de gran manera en este deporte y en un futuro poder cumplir todos sus sueños. Tengo de edad 11 años, la que más me llama la atención es natación. Primero voy a la escuela, después a la natación, y después de lunes, miércoles, tengo esgrima. Martes, jueves y viernes tengo atletismo. Mi favorita de todas las disciplinas es el atletismo. Me va súper bien ahí, soy rápida, y entonces me gusta correr y me gusta el entrenamiento. Todo sacar provecho es el atletismo. ¿Por qué? Porque a mí siempre me ha gustado correr desde chiquita, entonces es como una oportunidad para mí. Bueno, espero que les guste Pentatron Moderno, es una oportunidad muy grande, son muchos deportes, y te pueden enseñar, te pueden enseñar mucho. Espero que les guste, y bueno, si quieren venir aquí, pues es una gran oportunidad. Bueno, acá en Caracas, yo los invito a que se sumen al equipo infantil de masificación de Pentatron Moderno, que está comprendido con niños desde los 5 años hasta los 14 años, en sus edades infantiles, y así se sumen a esta bonita disciplina, pues como lo es el Pentatron Moderno. Como seres humanos, nos damos cuenta que practicar un deporte es algo muy bonito, y cuando practicas 5 deportes, a la vez nos damos cuenta de lo increíble que somos como seres humanos, y que estamos dispuestos a alcanzar muchas cosas. De esta manera, el IND, a través de su programa de masificación infantil, capta jóvenes para formarlos dentro del Pentatron, y que en un futuro con mucho esfuerzo, lleguen a representar a Venezuela. En Deportes de Primera, José Luis Rodríguez, Globovisión.